¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Akim y hoy les tengo 5 youtubers que vendieron su canal por dinero. Pues obviamente por dinero, ¿no? Si no, ¿para qué vendes tu canal? ¿Por vacas o qué? Todos tenemos que saber que el ser youtuber no es un trabajo fácil. No es pararte y hablar frente a una cámara como lo estoy haciendo. Espera. ¿Si es eso? No, no es tan sencillo como se ve. Tiene todo su... Su, 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 su. Tiene todo un trabajo detrás de cada video dependiendo de qué tipo de video sea. Ya sea una producción como un sketch, ya sea un gameplay. Todo tiene un trabajo detrás. La idea, la edición, muchas cosas antes de que ustedes lo puedan ver aquí en YouTube. Simplemente yo de pensar de que ahorita estoy grabando este video. Tengo que hacer otras tomas, tengo que editarlo, tengo que hacer la... Y ahorita YouTube está pagando la mierda. También, eso, tenemos que tener en cuenta que actualmente los youtubers están ganando demasiado poquito. Gracias a lo que pasó hace ya casi un mes, más o menos. De que las empresas de publicidad se salieron de YouTube. Actualmente los youtubers ganan 80 veces menos de lo que ganaban antes. Entonces, unos ya están en la calle como Wismich. Yo creo que vi un video que estaba abajo de un puente. Pero ojo, tampoco sintáis lástima por mí. Quiero decir, todo esto no está tan mal. La naturaleza me gusta. Cosas trágicas, ¿no? Cosas bastante feas que están pasando actualmente con los youtubers. No me sorprendería que en un futuro próximo veamos a bastantes youtubers vender su canal. Y no solamente sean estos cinco. En el puesto número cinco tenemos a Hot Spanish, ¿no? Este chico caliente, brocoli, ¿no? Acá con sus músicas de rap. Tu nena me pasó el pack. Un saludo pa' mi gente. Un saludo pa' los haters. Bueno, pues este chico no vendió su canal como tal. Más que nada vendió los videos que están en su canal principal. Actualmente Hot Spanish ya no sube casi videos a ese canal. El último video que publicó fue hace cinco meses. Él sube más videos en su canal de vlogs donde sube vlogs diarios que por alguna fucking extraña razón son bastante entretenidos. Mucha gente lo critica. Pero quieran o no, Hot Spanish tiene un toque que sus videos son entretenidos. Yo de repente me meto a su canal a ver sus videos porque no sé qué tenga el vato. Pero son entretenidos. Pero hasta hace un tiempo se supo que Hot Spanish vendió todos los videos de su canal principal a una empresa en Estados Unidos. Para que esa empresa los utilizara como quisiera. Con lo cual este youtuber pudo ganar bastante dinero. Y él no se fue de YouTube. Sigue teniendo su canal. Sigue haciendo su canal. Así que fue bastante inteligente. Ponte verga. Yo hace mucho tiempo conocí un youtuber llamado Oxidax. Incluso me llevo muy bien con Oxidax. Es un vato súper buena onda el vato. He tenido llamadas con él. Ahí de repente me lo topo. Es muy buena onda el vato. Me acuerdo que antes era un canal full Minecraft. P.V.P. Y estaba bastante bien. Y la verdad es que... A ver, es como otra cosa, ¿vale? Mando me dijo que a las 8 o 9... Bastante bien, ¿no? Ves sus videos y dices, ok, el vato juega PvP, Minecraft, está chido, ¿no? Pero yo puse un tuit hace rato para... Bueno, preguntándoles a todos ustedes diciendo, ¿no? ¿Qué youtubers han vendido su canal además de Spain Minecraft Triala, no? Son los dos vatos que siguen en este top. Y un vato aquí me dice... Oxidax vendió su canal a una guardería. Yo no me podía creer esto. Dije, ¿cómo? Mi amigo Oxidax vendió su canal a una guardería. Entro a su canal y veo cosas de bebé en el banner. Entro a ver sus videos y me sale esto. ¿Quién me ha golpeado? ¿Bebé? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y por qué estoy en el canal de bebé? ¿Qué? Obviamente no. Obviamente Oxidax no ha vendido su canal a una guardería. Ni a nadie. Oxidax sigue siendo Oxidax. Nada más que cambió su contenido y al vato le va 10 veces mejor de lo que le iba con el PvP. Pero la gente tóxica del PvP. Oxidax. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cambiaste tu contenido? ¿Y haces ahora contenido para niños chiquitos? No lo entiendo. ¿Por qué eres un... La verdad es que no tenía quien poner en el puesto número 4. En el puesto número 3 tenemos a un chico llamado Mr. Gun Bomba o algo así. Bueno, este fue un canal el cual se hizo muy pero muy popular gracias a un trancazo que le acomodaron en la mera jeta. Y le dijeron Caranchoa. De broma, hombre. ¿De qué vas tú? Que no te lo digo en serio. ¿De qué vas, payaso? Que no te lo digo en serio. ¿Qué vas, Caranchoa? Mira lo que... Vaya trancazo le acomodaron. Según rumores han dicho que después de este video el vato cayó un poco en depresión por tantos memes. Por tanto bullying que le estaba haciendo a la gente gracias a esto que le sucedió en esta broma. Tienen que tener en cuenta que todos los canales que hacen bromas callejeras están... Bueno, están... Arriesgando esto, ¿no? Les puede pasar esto en cualquier maldito momento. Y ojalá les pasara a otros que en verdad se pasan de lanza, ¿no? Otros vatos que hacen bromas que de verdad están muy pasadas de lanza. Si vienes y lo buscas a YouTube, verás que el canal que era de él ahora es de Hankers, ¿no? Esta es una marca de lentes. Te vendes al canal, solamente hay un video que dice London. Y por obvias razones el video va a tener demasiados dislikes, que es lo que regularmente hace... Bueno, cuando un youtuber vende su canal y sube en un video a ese canal vendido, tiene muchos dislikes porque, what the fuck, ¿por qué vende su canal, vato? Es como vender a tu gente, ¿no? Tu gente que te siguió, que te costó mucho trabajo conseguirla, la vendiste. No hay que echarle la culpa a Hankers, ni tampoco a este chico, ¿no? Porque, pues, el chico se sintió mal. La empresa esta vio una gran oportunidad y compró su canal para poder promocionarse, ¿no? O sea, ya está un canal, ya tiene los suscriptores, ya tiene la gente. Solamente suben un video y va a llegar a mucha, mucha gente sin tener que hacer nada porque el video ya tiene los suscriptores ahí. Va a tener mucho hate, eso sí, pero va a llegar a la gente. Eh, es publicidad, ¿no? Que, por cierto, Hawker, si quisieras anunciarte, yo me compré unos lentes tuyos, sí. Bueno, me compré dos porque, pues, estaban chidos y los compré en a Hot Sale. Y también, sí, es que estaban al dos por uno, jeje. Así que pudieras estar anunciándote en este video, pero no quieres. En el puesto número dos tenemos a Spain Minecrafter. Este vato fue un amigo mío, fue de los españoles con los que, bueno, yo cuando empecé a crecer, empecé a jugar con él, me caía súper buena onda. Creo que hasta el momento, no sé si alguien sepa el por qué se fue de YouTube, el por qué vendió su canal, pero sí ha ido. Lo buscas hoy en día en YouTube, Spain Minecrafter, y te sale un Hugo Spain. Obviamente ya es otro chico. Pero quiero suponer, quiero suponer que los videos que sube este nuevo YouTuber, sí, tienen bastantes likes de esperarse, ¿no? Es bastante de esperarse. Pero, pues, el vato tenía, el vato tenía muy buena léxica. O sea, Spain Minecrafter era un YouTuber que yo le veía mucho, vato. Hablaba muy bien, el vato comentaba de maravilla, la verdad. Mira, 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 ahí vamos a Jaime. Jaime está volando ya. ¡Ay, al vacío! Vale, vale, volamos. Y, chicos, el vato tenía todo. O sea, era entretenido, hacía buenos videos. Este video tiene 132 mil visitas y 14 mil fucking likes. ¿A quién se le ocurre dejar su canal, venderlo, cuando tienes ese maldito apoyo? Entiendo el pasado, que recibió mucho hate y se agüita y se fue. Pero, ¿tú por qué? Ahora ya no es Spain Minecrafter, ahora ya es un tal Hugo Spain. Lamentable, lamentable que este YouTuber haya vendido su canal. Y en el puesto número uno, ¡oh! ¿A quién creen que tenemos? Obviamente, al famosísimo, pero famosísimo, PewDiePie, PewDiePie... ¿No? Ah, no, 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 espérate, no. Auron Play. Auron... No. Ah, Alan Play. Es que, Auron Play, Alan Play, ¿sabes? Me confundo. Alan ha vendido su canal no solo una vez. Dos veces ha vendido Alan su canal. Anteriormente con el nombre de Cybernet, que todos lo conocimos hace mucho tiempo que lo vendió unos gringos que hacían... Un Gameplays en inglés y todo el show. Y ahora acaba de vender nuevamente su canal. Y por eso se me salió esta idea de hacer este top. A esto que se llama Distinct Sounds. Un canal que es como de música. Y pues por varias razones también va a tener muchos dislikes, ¿no? Así que ya saben, youtubers. Si eres un youtuber y has crecido, podías vivir de YouTube y estar en tu casa a gusto como yo. Haciendo lo que te gusta. Pero no estabas feliz o yo qué sé. Vene tu canal. Y vas a mandar tu canal al carajo. Vas a vender a tu gente. Y vas a tener muchos dislikes en videos que ya ni siquiera son tuyos. Todo por recibir unos cuantos dólares que se te van a acabar en menos de un año. Si se preguntan por qué no tengo camisa y por qué me veo dormido. Ayer me tuve que poner a trabajar. Tuve que no pude despedir el video. Y me voy levantando. Ajá. Que bueno, gente. Muchísimas gracias por ver este video. Ya sabes que te gustó. Puedes dejar tu like. Comparte este video con tus amigos. Déjame aquí alguna idea abajo en los comentarios que tengas sobre algún otro top que te gustaría que yo hiciera así de este tipo. Es un contenido que no suelo hacer muy seguido. Pero si veo apoyo, pues lo voy a hacer más seguido. Disculpen si tengo la voz súper ronca y ando bien dormido. Pero tenía que terminar este video pronto. Y tenerlo listo ya. Entonces aquí nos estamos viendo en un próximo video. Y recuerda. Si tienes un canal, no lo vendas. No seas estúpido. Aprovechalo mucho. Adiós. Bye.